Fíjate cómo te lo cuenta el gobierno, ¿no? Reacomodamiento, segmentación de tarifas, nuevo cuadro tarifario, y hasta tarifas justas. ¿Qué te habla de tarifas justas, no? ¡Ay! ¡Qué caradura! Vos fíjate que ayer, ayer, ningún canal hablaba de tarifazo, ¿no? Ningún canal del gobierno, ¿no? Obviamente. Porque, este... A ver, tarifazo siempre es cuando no gobierna el peronismo, o el populismo, o Cristina, ¿no? ¿No es cierto? Lo de ellos es una redistribución. No, ¿cómo se llama? Redistribución de subsidios. Así lo llama Malena Galmarini. Me hacía acordar a un capítulo de Los Simpsons, donde, de alguna manera, este... A mí me parece que predijeron a Malena Galmarini antes de tomar la decisión o de comunicarla. ¡Ay, Los Simpsons dijimos eso! ¡Ay, qué bueno! Miren, miren, miren. Si voy a salvar al país, debo aumentar los impuestos. Pero en mi discurso, quisiera evitar llamarlo un doloroso impuesto de emergencia. ¿Qué te parece, descuento salarial colosal? Eso tiene el mismo problema. Necesitamos suavizar el golpe. Bien, si lo que quieres es mentirles, entonces, podemos llamarlo ajuste temporal reembolsable. ¿Me fascina? ¿En serio? ¿Y qué más te fascina, Lisa? La solvencia fiscal. Oh, sí. También a mí. Treinta segundos, señora. Lisa, necesito un favor. Va, voy a dirigirme a cien millones de personas. Esto puede afianzar o derribar mi presidencia. Sí, entiendo. Solo quiero poner mi música de fondo mientras tú parloteas lo que quieras. Cinco segundos. Compatriotas e ilegales que votaron por mí. Voy a procurar ser breve. Su país los necesita. Es por eso que hoy propongo un ajuste temporal reembolsable. Reembolsable me parece bien. Es mejor que un impuesto. ¡Qué amamos, Presidente Simpson! Muy bien, muy bien. Ayer también, Marena Galmarini. Muy bueno, muy bueno. En vez de tarifazo. Muy bien. Está genial. Espectacular. ¿No está genial? Es sensacional, dale. Me encanta esta posición, ¿no? Así se dice. Yo creo que así se dice. Más de 30 millones de argentinos hoy son víctimas del tarifazo. Mirá. Por una política del gobierno que benefició a 10 empresas amigas. Hay que tener huevos para decir eso. Así se dice, ¿eh? Hay que tener huevos para decir eso, ¿no? Exactamente. ¿Qué lo dijo? Lo dijo Sergio Massa. El 22 de marzo del 19. Mirá vos. Qué cosa, ¿no? Mira. ¿No? Qué barba. Va justo para ahora. En especial cuando hoy beneficia quizás a los Vila Manzano. Claro, ¿no es cierto? Claro. Es importante.